Poco a poco Poco a poco tú me estás atando Con cadenas que me tienen loca Y solo quiero besar tu boca Sin ti ni al sol calienta No sé lo que me das Óyeme cariño, por ti no duermo ya Óyeme cariño, mi corazón no late más Óyeme cariño, por ti me muero yo Óyeme estoy sola sin ti Sin ti ni al sol calienta No sé lo que me das Poco a poco tú me estás gustando Poco a poco me voy entregando Tus caricias ya me tienen presa Estás metido en mi cabeza Poco a poco yo te estoy amando Poco a poco tú me estás atando Con cadenas que me tienen loca Y solo quiero besar tu boca Sin ti ni al sol calienta No sé lo que me das No sé lo que me das Óyeme cariño, por ti no duermo ya Óyeme cariño, mi corazón no late más Óyeme cariño, por ti me muero yo Óyeme estoy sola sin ti Óyeme cariño, por ti no duermo ya Óyeme cariño, mi corazón no late más Óyeme cariño, por ti me muero yo Óyeme estoy sola sin ti Óyeme cariño, mi corazón no late más Óyeme cariño, por ti no duermo ya Óyeme cariño, mi corazón no late más Óyeme cariño, por ti me muero yo Óyeme estoy sola sin ti Óyeme cariño, por ti no duermo ya Óyeme cariño, mi corazón no late más Óyeme cariño, por ti me muero yo Óyeme estoy sola sin ti Óyeme cariño, por ti no duermo ya Óyeme cariño, mi corazón no late más Óyeme cariño, por ti me muero yo